Yo me llamo Cristian Medrano, vengo de Quito, Ecuador. Trabajo, pertenezco y colaboro con la organización Andando en Bici, Carajo. Mi nombre es Luis y vengo de Ecuador, en una organización que se llama Andando en Bici, Carajo. Eduardo Salazar, de Chile, de arriba de la chancha. Vengo de Chile, un país. Pues soy José Antonio García Cebrián, vengo de Sevilla y vengo en la condición de director del Velocity 2011, que es el mayor congreso material en materia de efectividad urbana. Hemos sido invitados a un congreso que se va a dar en la ciudad de Puebla. Este congreso es un congreso de ciclismo urbano, que nosotros mantenemos un proceso también en Ecuador muy similar y la idea es compartir la experiencia que hemos tenido en Ecuador en este ejercicio de posicionar a la bicicleta como un medio de transporte y posicionar la imagen del ciclista urbano en las ciudades latinoamericanas. Pero decidimos venir un poco antes para enterarnos más de qué es lo que está pasando aquí en torno a la bicicleta, movilidad. Sobre todo ver las experiencias más alternativas o ver lo que está pensando la sociedad civil. La verdad del congreso yo espero adquirir un poco más de experiencia, compartir justamente también experiencias con las demás gente de las distintas organizaciones. Yo creo que tenemos que trabajar los ciclistas urbanos como organizaciones ciudadanas, mucho más unidos y con una agenda quizás más propia entre todos. Realmente tengo mucha expectativa con el tema del congreso porque sé que vienen muchas organizaciones de México, sé que están confirmadas cerca de 27, 28 organizaciones, lo cual es un montón. Y las expectativas que tengo sobre todo es de aprender de otras organizaciones. Yo creo que uno nunca viene con esa postura de decir cómo hay que hacer las cosas. No creo que existan recetas para Latinoamérica en cuanto al tema de la bicicleta. Yo creo que cada ciudad, cada proceso tiene sus características. Pues vengo de alguna manera en el doble cometido, de contar la experiencia de mi ciudad en materia de desarrollo de políticas ciclistas y contar también cuáles van a ser los aspectos fundamentales del congreso. Bueno, pues del congreso espero aprender de las prácticas que haya en Latinoamérica, que me consta que hay algunas bastante importantes, y también espero el poder compartir las inquietudes, las aspiraciones y las reivindicaciones que desde la sociedad civil deben ser tan importantes en la materia de fomentar la bicicleta como medio de transporte. En México, digamos que creo que hemos visto la experiencia esta de las bicicletas públicas, que es como una iniciativa del gobierno. Creo que funciona bien, lo malo es que es muy sectorizada, digamos, hay un par de sectores que tienen acceso a la bicicleta pública y el resto de la ciudad no. Con algo se empieza, ¿no? Y de ahí el tema de la bicicleta, relación población y el porte de la ciudad. Me parece que hay muy poca gente que utiliza la bicicleta. Pues por México ya hemos pedaleado esta mañana y, bueno, la verdad es que esta ciudad desde su topografía reúne condiciones óptimas, ¿no?, para ser una ciudad ciclista en la medida en que los poderes públicos desarrollaran de alguna manera de infraestructura para que la ciudadanía pudiese responder y optar a este medio de transporte de una forma cómoda, segura y útil. Y es una ciudad muy pedaleable, la verdad. Plana, casi plana. Las calles están en buenas condiciones. Sí, he pedaleado por aquí por el DF. Me parece muy similar. Existen muchas características similares entre Quito y el DF. El desorden, el irrespeto en el tráfico cotidiano es una característica, no sé si buena o mala, pero porque es muy subjetivo tal vez calificar eso, pero ha sido muy similar la experiencia, sobre todo. En este país, no, pues es muy poco la gente que utiliza la bicicleta. Digamos que a nivel latinoamericano es una de las ciudades que mayor empuje ha tenido en los últimos cinco años. Porque es fuerte el movimiento de la bicicleta, pero hay pocas organizaciones y un poco interés desde el gobierno local. Ahora se creó una Secretaría de la Movilidad, pero no nombra la bicicleta como tal, no nombra como el transporte alternativo. El transporte alternativo puede ser cualquier cosa. Entonces sí es como tratar de mantenerle a la bicicleta media opacada y no tienen una decisión política clara en relación a la bicicleta en Ecuador. En Chile hay hartos ciclistas, la verdad. Muchas mujeres en bicicleta, que es lo que hace una actividad cada vez más bella, por lo demás. Hay varias razones, yo creo. Puede ser una parte económica, una parte también es el fracaso del plan de transporte público en Chile, el plan de Santiago. Y también que se le ha subido un poco de estatua la bicicleta en Chile. Ya no es solamente la bicicleta para la persona que el trabajador usa la bicicleta, sino que ya te está ocupando como medio de tu transporte. La bicicleta con tráfico o sin tráfico exige que tengas los cinco sentidos puestos. Es una herramienta que te conecta con la tierra, con el aire, con absolutamente todos los sentidos. Entonces andar en bicicleta en el DF ha sido una experiencia muy similar, como te digo, a la de Ecuador, a la de Quito. La única diferencia que yo podría notar es que es más fácil tal vez optar por la bicicleta en una ciudad como México, sobre todo porque es una ciudad plana. Eso no quiere decir que en ciudades que tengan subidas, bajadas o montañas no sea una opción. Simplemente que aquí hay un pretexto menos, que en mi ciudad uno de los pretextos es que hay muchas subidas y bajadas y por eso es difícil usar la bici. En esta ciudad todo es plano, puedes llegar a cualquier parte, a cualquier punto de la ciudad. De hecho yo tengo una Fixie, que es un piñón fijo. Yo creo que acá está ideal para andar sin frenos. Pensé que era mucho más complicado el tránsito, pero bueno, está muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!